Tiene su propia opinión, muchas veces por las experiencias que han tenido. Y justamente a ellos hemos preguntado, ¿qué opinan o qué opinión tienen o qué creen que pueda pasar con los comisos judiciales? Escuchemos. Lamentablemente la justicia está de cabeza. Porque no hay justicia clara ni ética en nuestro país. No, pues pésimo. No hay justicia en Bolivia, lamentablemente. Mire, cambiar las leyes quizá. Tratar de ver, no sé, otras opciones para que la justicia sea más justa para todos, pienso yo. No sé, se da prioridad al que tiene plata, al que miente, al que hace la justicia como le da la ganador y a veces la víctima es la que sale mal. No recibe la justicia que necesita, a veces tiene que transar con el que le ha hecho el mal. Y lamentablemente nuestros jueces no hacen nada. La policía arresta, los procesan, luego los liberan. Desde cero, cambiar toda la justicia desde cero. Empezar todo desde cero. Cambiar todo, todo, todo. Obviamente va a ser medio complicado querer cambiar la conexión política, todo eso, pero si no se hacen esos cambios, nunca va a cambiar la justicia en Bolivia. Para empezar, los mismos jueces y fiscales son los que realmente, pues, hicieron un juramento, ¿no? Y de poder hacer realmente, actuar con toda imparcialidad, mostrar eso, ¿no? Dar esa confianza a la población, a la ciudadanía en general. Y no hay tal cosa. Lo que menos hay es justicia. La justicia, me parece que no está marchando ni se está rigiendo a la ley orgánica, a la ley real. Las leyes están bien hechas, pero lamentablemente no se las aplica. Mira, hablando de la ley de pensión, soy jubilada, tengo una renta de 827. ¿Por qué? Porque el empleador no ha pagado y la ley dice que las AFPs o la gestora debería hacer un proceso ejecutivo social para que no nos engañen los empleadores. Casualmente yo estuve trabajando en defensoría y hemos tenido casos muy graves con decirle que un infanticidio no nos han tomado en cuenta en más de un mes. Un caso de violación también. Entonces, usted me dirá, ¿no? Cómo está la justicia con personas vulnerables, muy vulnerables, personas con discapacidad también, que no reciben la atención por las instancias legales. Me parece que no va a haber nada bueno, a menos que se cambie todo el órgano judicial. Tal vez ahí sí tengamos alguna esperanza. La justicia, bueno, tiene muchos... La justicia... La justicia...